Logo de Unisalud y logo de la Universidad Nacional de Colombia. La tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis TB es una enfermedad bacteriana que afecta usualmente el pulmón o el árbol tráqueo bronquial, tuberculosis pulmonar, pero que también puede afectar cualquier otro órgano o parte del cuerpo, como la pleura, los riñones, huesos, meninges, intestinos, piel, sistema genitourinario, entre otros, tuberculosis extrapulmonar. Es ocasionada por el microorganismo Mycobacterium tuberculosis o comúnmente conocido como el bacilo de Koch. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La bacteria se transmite cuando una persona con tuberculosis activa y sin tratamiento tose, estornuda o habla, lo cual hace que pequeños aerosoles infecciosos queden suspendidos en ambientes cerrados no ventilados hasta por más de tres horas en el aire. La tuberculosis no se transmite en los siguientes casos. Por dar la mano, por compartir alimento, por tener contacto ocasional, por compartir ropa y u objetos de uso común, al dar un beso o un abrazo, de manera hereditaria, por relaciones sexuales. No se transmite por la sangre. Los signos y síntomas más frecuentes de la tuberculosis en adultos son tos y espectoración, flemas, de más de 15 días de duración, la cual puede estar asociada con pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, decaimiento e inapetencia. En las personas viviendo con el VIH, los síntomas pueden variar dependiendo de su estado inmune. En estos casos, se debe sospechar cuando se presenta algunas de las siguientes situaciones. Tos con o sin espectoración, fiebre, pérdida o no ganancia de peso, sudoración nocturna de cualquier tiempo de duración. En el caso de los niños y niñas, puede sospecharse la enfermedad en las siguientes situaciones. Tos con o sin espectoración de más de 15 días, fiebre igual o mayor de 38 grados centígrados, pérdida o no ganancia de peso en los últimos tres meses precedentes, disminución de la actividad o juego, niño o niña contacto con un caso de TB en un adulto. ¿Qué factores de riesgo existen para desarrollar la enfermedad? Dependiendo del estado de defensas o inmunidad que tenga la persona, pueden considerar los siguientes factores de riesgo o condiciones patológicas más frecuentes que favorecen que la infección latente se convierta en una tuberculosis activa. Personas viviendo con el virus del VIH-SIDA, desnutrición, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, personas en tratamiento con corticoesteroides o inmunodepresores, personas sometidas a tratamientos para artritis, personas con cáncer. ¿Cómo se detecta o diagnostica la tuberculosis? La tuberculosis se detecta a través de pruebas de laboratorio, radiografía y la valoración clínica de acuerdo con los síntomas existentes como tos, espectoración, fiebre, pérdida de peso y o el historial de contacto con algún caso positivo. Para confirmar el diagnóstico, el laboratorio realiza toma de secreciones respiratorias, flemas o esputo. Esta muestra se lleva al laboratorio donde se realiza un examen para identificar si existe material genético o ADN de Mycobacterium tuberculosis, conocida como una PCR. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cómo prevenir la tuberculosis? Algunas de las acciones para mejorar la prevención, control y educación en cuanto a la enfermedad son las siguientes. En los niños y niñas recién nacidos, la vacunación con la BCG previene formas graves de tuberculosis especialmente en menores de un año. Ventilación e iluminación en el hogar, lugares de trabajo e institución. Uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios. Higiene respiratoria, toser en el antebrazo o pañuelo desechable. Fomentar hábitos de vida saludable, por ejemplo, dejar de fumar, dieta balanceada, actividad física regular, reducir el estrés y demás. Unisalud presta servicios de salud a sus afiliados en todas las etapas de la vida y los acompaña en la identificación de riesgos en salud para intervenir oportunamente. Gracias. 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 Gracias.